Bueno, después de las tormentas de este invierno, vendavales y tornados, la Moncloa ha vuelto a reunirse aquí en el banco. Hay bajas. ¿De quién? La baja, un señor. El de la silla de ruedas. Ah, ¿por enfermedad? Sí. Por calzón, tío. El señor Paco. Bueno, tema de debate. La desnudez en la playa. Me parece muy bien. El nudismo. En San Pedro del Pinatar acaban de aprobar una ordenanza que prohíbe quitarse el bañador en la playa. ¿Lo aprobamos también en La Ribera o no? No. Hace 40 años, 45 años. Pero bueno, en La Ribera es que nos tenemos que meternos con San Pedro, porque es que San Pedro está acotada. La mañana se puede uno bañar, pero aquí no hay más que crío y hay gente mayor. ¿Qué vamos a poner aquí? Hay más, ya te he dicho, ruinas físicas. Ruinas. 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 Somos todos ruinosos. Ruinas. Mira, mira, mira que desnudos. Pero bueno, fíjate lo que hay aquí. Pues aquí, esto es la media del mal menor. Esto es la media del mal menor. ¿No es que nos faltaba que aquí los viejos de 90 años se bañaran en cuero? Sí, yo lo digo. Hombre, la llana yo veo que se deben de bañar, es que todavía se han bañado y debían de seguir bañándose. Ahora, una cosa es del silencionismo y otra cosa es del nudismo. Claro, claro. Una cosa que allí hay mucho homosexual que va por allí dando vueltas, pero bueno, eso es una cosa y otra la otra. Bueno, pero aquí, si surge un nudista en la ribera, pues ya no se escandaliza a nadie. Nadie, nadie. Hombre, si una zagada de 18 años se va escandalizando, uno ha encantado la vida. Nosotros nos ponemos aquí a esta sombrilla. Pero claro, si uno ha de 70 años, pues la verdad, para ruina y almira. Y almira a los otros ya. Bueno, bueno, eso sí, no es conocido, pero ¿y si es alguna mujer de las suyas? Una de esas mujeres o tal, ¿qué pasaría? Nada, nada, nada. Yo le haría palmas, mira. Sí, no dirían nada, no les importa. El primer barco de pasajeros cubo aquí, trabajé yo en él. ¿El primer? El primer barco de pasajeros cubo aquí, trabajé yo en él. En fin. Ese íbamos a la manga y a la perdiguera de Madrid. Y ahí se bañaba el perro de otro mundo. Allí llegábamos y eso era normal. Claro, claro. Además es que se ponían los suetos, los ingleses, toquichis. Se ponían a orinar y no como nosotros, que te costó, te lo daba a la pared, para que no te vean tu hijo. Yo no jamás he de vida he visto a mi madre y a mi padre de nudos. Allí lo veían, y yo no está normal. Era otra cosa que nosotros llevábamos. Lo que era, lo que era, lo que era, más de 20 años. Lo que era vergonzoso es lo que se hacía en las mujeres en los años 50 y 60, que se bañaban con los vestidos aquellos, que se le pegaba al salir. Y aquello sí que era, aquello sí que era poliografía. Era poliografía pura y dura. Pero que ya, teniendo un buen cuerpo, hacen muy bien. Ahora, una burta al que tenga el cuerpo mal. Una burta por desnudarse. Bueno muchachos, estamos con las medidas. Eso ya no me espanta. Y viene mi compañero y me dice, nos vamos a las cuevas de Armazora, que veníamos para acá, que nos vamos a comer un arroz. Y cuando llegamos allí, muchachos, la gente en cuero por la calle, con el periódico, con eso, y digo, pero esto es por qué. Esto es solo mejor. Pero estaban buenas. Yo bueno. Había de todo. Pues ya está. Bueno, entonces decidimos que la Ribera se queda playa libre. Aquí que haga cada uno lo que quiera, estando en perfecto estado. Ahora, si hace daño a la vista, que se pinta. Que se hace daño a la vista y que se ponga, vamos, lo que sea. Ay, señor. Bueno, pues ya se puede. La Moncloa ha decidido. Claro.